El trabajo central que se hace hoy aquí en 22 provincias es el de trabajo genuino y el del salario mínimo vital y móvil, que es de interés no sólo de los trabajadores precarizados del programa Potenciar Trabajo, sino de los jubilados, que están atados al salario mínimo vital y móvil los que cobran la mínima, y que han tenido un aumento por debajo, como habíamos denunciado, de la inflación, como está ocurriendo con todos los salarios, con todos los ingresos fijos. Lo mismo ocurre con los compañeros que cobran la asignación universal por hijo, todos detrás de lo que es la inflación, pero además hay otro interés general acá presente, que es que con los salarios bajos no hay reactivación posible. El poder de compra está cayendo entre los trabajadores y eso afecta a la industria, afecta al trabajo, que es el principal reclamo de los desocupados. Para abrir puestos de trabajo, para abrir fábricas, tiene que haber un nivel salarial que permite un nivel de consumo que en la Argentina está cayendo todos los días y por lo tanto no sólo provoca hambre y pobreza, sino también provoca un retroceso económico muy fuerte. La CGT y la CTA, que tendrían que estar a la cabeza de esto, están guardados porque es un gobierno de su propia orientación. Es una traición a las propias bases que reclaman hoy que hay que salir, que hay que denunciar y que hay que reclamar que el salario mínimo en la Argentina esté por arriba de la canasta básica. Eduardo, este es un reclamo puntualmente que va dirigido hacia las autoridades nacionales, pero hasta el Ministerio de Trabajo puntualmente. Claro, el Ministerio de Trabajo que acaba de fijar un aumento del salario mínimo vital y móvil, que en septiembre va a estar en 29.000 pesos. Pero el reclamo es más general sobre el Ministerio de Trabajo y sobre el conjunto del gobierno porque estamos teniendo ahora en este mismo momento un corte de vías de MSM de los tercerizados como hace casi 11 años con Mariano Ferreira. Otra vez los tercerizados que cobran la mitad del salario con empresas que se aprovechan de esa situación. Despidos en Garbarino. Es decir, se engrosan las filas de los desocupados cuando se deberían abrir fábricas para darle trabajo a los desocupados. Eduardo, nos decían, hay mucha gente hoy, se ha movilizado mucha gente, que es menos gente que la movilización anterior, sobre todo porque, bueno, también entienden que la situación sanitaria es compleja. Muchísimas menos. Apenas un cuarto. Tomamos esa decisión para que no esté tan junta la gente porque es que está un poquito más distanciada. Pero lamentablemente con este nivel salarial no solo vamos a tener una pandemia como la del virus del COVID, sino vamos a tener la pandemia del hambre, la pandemia de la miseria, la pandemia de la falta de trabajo. Y eso no lo podemos soportar. Eduardo, para cerrar, el objetivo entonces es llegar al obelisco y ahí termina la marcha. ¿Qué es lo que van a hacer? Sí, vamos a hacer un acto ahí, denunciando esta situación, invitando a los trabajadores de otros sectores que también están luchando, a los trabajadores de enfermería, de la clínica San Andrés, a los tercerizados de Desur que han sido despedidos y que se quedan en la calle y que se suman a este ejército de desocupados que es la verdad que una pintura de lo que es la Argentina cuando debería ser la preocupación del gobierno, no como es actualmente, exclusivamente el problema del pago de la deuda y los acuerdos con el fondo, sino el desarrollo económico y el trabajo para los argentinos. Muchísimas gracias.